¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes? ¿Por qué obligar si no quieres? ¿Por qué forzar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? ¿Qué otros brazos prefieres? Me canto de ti, de tu ambición Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues, fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un tibia para ti en la sociedad Te burlaste de ella, pobrecita ella Busca a tus amigos, déjame la bella ¡Gracias! 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 Déjala que sigan, déjala que sigan, corazón no sea mala, al corazón no se le asegura, no se le pone con la espalda, déjala que sigan, déjala que sigan. Soy de corazón humilde para nadie como cuento, cuando voy en mi caballo, es porque ya va ensillao, no me la mire compa y no se atreva, no me aguanto, no me la toques a ella, si la tocas se levanto. El corazón no se le asegura, no se le pone con la espalda, déjala que sigan, déjala que sigan. El corazón no se le asegura, no se le pone con la espalda, déjala que sigan, déjala que sigan. Porque ahora se me dio cuenta Que le hace falta a tu cuenta El mundo da tantas puertas Y usted a tu voz no lo entre vueltas Busca aquella que haga vueltas Se encuentran en una puerta Pa' que justo, pa' que bueno Que a ella le dan la devuelta Al corazón no se amarra Al corazón no se le hace No, 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 no No se le pone cuantas faltas Déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le hace Y le dan la devuelta que no No se le pone cuantas faltas Déjala que siga Oiga, mire, vea Como la tengo bailando Ay, bendito ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!